Hay que estar uno en paz, güey, ¿no? Toma, yeah, yeah, yeah Si es, man, ajá Claro que afe Dijo lexico Inedit complement, ya Saban occidente Toma, toma Me asombra lo que pasa en Colombia, en mi casa Esto ya se puso guasa y parece que la masa No entiende lo que sucede, pero si todo se enlaza Hoy en día todo se basa en quedarse con tu grasa Quiere acabar mi pueblo o exterminar nuestra raza Tiene contrato con la NASA Pa' escapar a otra galaxia, es una amenaza Se sobrepasan, no se atrasan, todo arrasan Por eso para algunos cada vez la plata es más escasa Porque ellos solo la amasan, por eso al final fracasan Diz que proceso de paz, diz que premio Nobel que les pasa Mienten, hacen de la suya, la verdad no la disfrazan Usando redes sociales, novelas, televisión, drogas, alcohol Donde quedaron los libros, donde está la evolución Nos domaron con mentiras y supuesta educación Los lejones despertaron haciendo revolución No esperes las consecuencias para aprender la lección Porque para ser realista el país ya lo vendieron A la foguerrilla ya se siente la opresión Y aunque no es la maravilla debido a la corrupción Prefiero la democracia por el bien de mi nación Porque puedo estar tranquilo y no tengo que escaparme Porque puedo ser libre y puedo capitalizarme No se trata de quejarse, se trata de pellizcarse Se trata de levantarse, hacer lo que nos toque parce Estamos viviendo los tiempos finales Bombas de rebotos y huracanes armadas nucleares Enfermedades tíos celulares Se viven las señales en la tierra de mortales Estamos viviendo los tiempos finales Bombas de rebotos y huracanes armadas nucleares Enfermedades tíos celulares Se viven las señales en la tierra de mortales Estamos viviendo los tiempos finales Bombas de rebotos y huracanes armadas nucleares Enfermedades, víos celulares Se viven las señales en la tierra de mortales Estamos viviendo los tiempos finales Bombas de remotos, huracanes, armas nucleares Enfermedades, víos celulares Se viven las señales en la tierra de mortales Mira, nada que es lo que parece Todo esta mentira, mega estremece Líderes en sus intereses, hablando estupideces Vilcaña ya con la ignorancia de los débiles enriqueces Como dijo Tupac en el pasado Pueden ser que te escupan un día el más aclamado Después del más odiado, eso no me preocupa Esto se llama buba Cristaleros decimos lo que queremos sin pedir disculpas Son empresas falsas Que en sus lanzas crean alzas y en sus costos se propasan Por su hipocresía no es buras vacías en casa Para que diez de hace hoy en día Con la situación jodida cualquiera adelgaza Ellos crean en que hambre de hambre que se propague El tiempo en sus cuellos hará que pague No comeré lo que ellos caguen Ni dejaré que con la lágrima de los pobres se embriaguen Drogas, mujeres, modas, poses en revista Esto es un manicomio, payasos en velorio se creen artistas Por pensar así me tiraron de loco como a Juan Bautista Por mostrar información que no sale en televisión me llamaron terrorista Esto es un mal rotundo No estudian derechos humanos y de hecho se dedican a golpear vagabundo Espérate un segundo Dice ser polis, la autoridad pa' mí La mayor mafia del mundo Ya basta, argumento les falta Me quieren destruir a mí con sus drogas legalizadas Después vienen a decir de que la mata mata Si el cigarrillo aquí a más de mil personas sin falta Para basta, para dónde van Se quieren destruir con tanto afán Vengo donde niños están Estudiando con agua, panelas sin pan Ahora en mi pecho por defender mis derechos Mi pacto arranco más galán Lo dudo Vengo desde lo más biblio y menos preciado Dios me ha sacado Desde el inframundo donde muchos me han regresado Por amor al pueblo Aunque he visto que como a Cristo Por la verdad me quieran ver crucificado Por la verdad crucificado Crucificado Por la verdad crucificado Por la verdad crucificado Por la verdad crucificado Bうول Hic çek 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 being Exister